Después de tantas pendejadas que le hizo Nagatoro a este pajín Él aún no sabe cómo carajos acercarse a ella Le agarró los muslos, las opais, la vio casi des... Y aún así el desgraciado no sabe cómo acercarse a Nagatoro Toma mijo, los necesitas Gracias Esta pendeja se da cuenta de esto y le enseña distintos tipos de saludos para acercarse a alguien Como siempre lo agarra de pelotudo pero en una de esas lo abraza Y este pajín no es capaz de controlar al ganso y se excita Ella obviamente lo jode porque no es posible que se le pare con solamente un abrazo Este pendejo se tropieza y la abraza con agarrada de opais incluida Y Nagatoro le da un culazo destrozador de caderas ¿Alguien me puede decir dónde carajos puedo conseguir una amiga que cuando se enoje me dé de nalgazos? Supongo que nunca lo conseguiré Hola, Oni carnales, Dian y Mingwa, ¿Cómo están? Yo soy Goedi y como sé que no te gusta esperar mi estimado pajín Este es el resumen de una supuesta segunda temporada de Nalgas de Toro En una conversación de este grupito de pendejas Todas se imaginan cómo sería el senpai adulto y borracho A él le vale madre si se va a su club Obviamente Nagatoro ya estaba ahí y lo quiere emborrachar con una bebida sin alcohol Algo así como tener secto jalándotela no es lo mismo pero... ¿Qué carajos estoy diciendo? Al final la que termina borracha es Nagatoro Ya que la pendeja se estaba comiendo unos dulces de whisky Al siguiente día invitan al senpai a una fiesta de despedida del festival escolar Como el senpai se la rifó con sus dibujos Será el rey de este día Todo parecía un engaño pero no Le dieron de tragar como un rey Más adelante la mamacita de la presidenta Le da unos boletos para el zoológico De esa forma se inspire con la naturaleza Él tiene que invitar a Nagatoro y enseñarle a dibujar Esas fueron las condiciones de la presidenta Ya que como viene a reventar las pelotas a cada rato Que aprenda a dibujar por lo menos Con una gran dificultad la invita Pero una vez en el zoológico ella se enoja porque quiere ver a los animales Más no dibujarlos Pero terminan haciéndolo Obviamente jodiendo al senpai Al final del día comparan sus dibujos Y bueno el dibujo de Nagatoro es como decirlo Bonito siempre y cuando tenga 5 años Pero al senpai le gustó su dibujo Ella se va al baño Y de la nada un tipo empieza a burlarse del dibujo de Nagatoro El senpai saca fuerzas de sus nalgas y lo encara Pero duró poquito Nalgas de toro llega Y a ver cabrones ¿Qué pasó acá? ¿Tienen algún problema con mi senpai? Y estos pendejos se cagan del miedo Y empiezan a chuparle la pija al senpai Ya para irse Ella dibujó a Naoto Y este se sonroja Llegó el invierno Y está haciendo un chingo de frío Para abrigarse en algas de toro Se había comprado unas medias largas A este pajín no le gusta la idea Porque ya no podrá ver las piernas de s***as de Nagatoro El desgraciado lo niega Pero es cierto Y ella lo obliga A que se la ponga La media Queriendo o no queriendo Lo hace Y sí Puerco cochino marrano cerdo Aquí tienes las patas de Nagatoro De nada Más adelante Qué mejor que para combatir el frío Que con un buen helado Algo así como Mejor no digo nada Ellos comen sus helados Y se dan unos besos indirectos Al día siguiente Están corriendo una maratón escolar Y sí La presidenta Está vestida de conejita Todo para expresar su arte O qué sé yo Lo importante es que ya antojaron Ellas quieren ganarle Pero se separan en el camino Dejando solitos al senpai con Nagatoro Este pajín se lastimó el tobillo Y Nagatoro lo ayuda a continuar Ella quiere que el senpai la monte Para ayudarlo a continuar Lo hacen Pero Nagatoro ya no puede cargarlo más tiempo Llegan las amigas Y forman un extraño carrito Logran alcanzar a la mamasuta de la presidenta Pero son descalificados Más adelante Nagatoro se había olvidado su celular El senpai va a su clase Para devolvérselo Pero no la encuentra Es donde entran varias tipas Y este pajín se esconde En un casillero Llega Nagatoro Y todas empiezan a hablar Sobre su hombre ideal Ella dice que le gusta Un chico que sea divertido Este pajín hace ruido Y están a punto de descubrirlo Nagatoro lo encuentra Este le da su celular Y ella lo ayuda a escapar Preguntándole si escuchó lo que dijo Y patitas pa' que las quiero Este pajín se echa a correr Oye antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces te haré una galletita Ok Dos galletitas Pero por favor suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar El botoncito rojo de ahí abajo Y listo Pasan varios días Y Nagatoro no viene a molestar al senpai ¿Será que está nerviosa? Nope Ella se enfermó Y el senpai va a su casa Para entregarle unas copias Es donde conocemos a su hermana Una tipa igual de molestosa Mientras Nagatoro está durmiendo Ella quiere contarle secretos de su hermana Pero ella aparece Y se lo lleva a su cuarto A comer pudín Él explica que vino a entregarle unas copias Pero eso no importa Ella le agradece por haber venido Y le da un pudín en su boca Y de la nada vuelve a aparecer la hermana Los descubre Y les deja unos juguitos Diciéndole al senpai Que si sigue interesado En los secretos de Nagatoro Y se va Nalgas de toro lo encara Y le pregunta Que tanto estaba cotorreando con su hermana Pero no pasó nada Ella lo reta a unas partidas Si le gana Ella misma le contará uno de sus secretos Pero en realidad ¿Qué quiere saber? Sin pensarlo Él responde que quiere saber el nombre de Nagatoro Pero sería estúpido que se lo diga Por ganar en un juego Así que algún día se lo preguntará Es donde todo se va al carajo Otra vez aparece la hermana Y grita el nombre de Nagatoro Supongo que todos ya lo saben Se llama Ayase Ella le enseña al senpai El álbum de fotos de su hermana Pero Nagatoro enojada la bota Al siguiente día Nagatoro leyó un artículo De cómo enamorar a un hombre Y lo aplican al senpai Agarrándole su manga Este pajín se excita Pero lo niega Mientras varios agarrones Terminan agarrándose de las manos Y sus amigas los descubren Estos dos tortos Los niegan todo lo sucedido Pasan varios días Y ahora el senpai se enfermó Nagatoro va a su casa Y bueno Le vale madres que esté enfermo Y lo molesta Pero después entiende Que no es el momento Y ahora lo está cuidando Revisándole la temperatura De frente a frente Poniéndole paños de agua Dándole matecitos Y preparándole una sopita Este pajín empieza a alucinar Que Nagatoro es su esposa Y la llama por su nombre Momento después Se duerme Nagatoro quiere que la vuelva a llamar Por su nombre Pero no se podrá Él está profundamente dormido Es donde esta pendeja No sé qué carajos Le está pasando Pero quiere besarlo Para su mala suerte Llega la madre Se encuentran Le agradece por cuidar a su hijo Y nalguitas de toro Se va corriendo Al día siguiente El senpai ya mejoró Y de vuelta al colegio Nagatoro lo empieza a golpear Por todo lo que pasó Más tarde En el club de arte El senpai no está inspirado Y saca fuerzas de sus nalgas Para pedirle a Nagatoro Que sea su modelo Ella empieza a hacer Distintas poses Hasta llegar a la ideal Una pose de judo Llegan sus amigas Y todas empiezan a hablar De esta postura Algún secreto Se está guardando Nagatoro Y no le dirá el senpai Ya en la salida Ella está aburrida Y este pajín La invita a comer Se compra unos panes con carne Y en algas de toro Le dice que le muerda El pan Él sabe que esta pendeja Algo trama Así que en vez de morder Arranca una parte del pan Pero esta mocosa Si mordió su pan Y una vez más Se dan unos besos indirectos Llegamos a navidad Y el senpai No sabe cómo carajos Entregarle su regalo A Nagatoro Es donde lo incluyen A una reunión de pendejas Y unas las pasarán Con sus novios Mientras otras Estarán en el karaoke Lo malo es que este pajín No podrá darle su regalo A Nagatoro Ella también tiene un regalo Para él Así que decidan buscar Un lugar donde no haya gente Primero el club de arte Pero No quiero antojarlos Pero la presidenta Aparece totalmente Desn... Ok creo que es momento De finalizar el resumen Tengo cosas muy importantes Que hacer Pinche presidenta Como le gusta antojar Después se van a la enfermería Pero alerta de NTR amigo Sakura la pechugona del grupo Está a punto de hacer el sinrespeto Con un desconocido Y ojito que tiene novio Ojito que tiene novio Ellos se van al techo Y un chingo de morros calenturientos Ya lo ocupaban Terminan rindiéndose Y de camino a sus casas Intercambian sus regalos Unas bufandas Llegamos a año nuevo El senpai se fue a visitar Un santuario Quería invitar a nalgas de toro Pero no se pudo Pero para su buena suerte Ella está trabajando En este santuario Se desea un feliz año Leen su fortuna Mientras que a Nagatoro Le salen buenas cosas Al senpai le salen desgracias Pero algo lo deja desconcertado Esperar No te llevará A ninguna parte Y él se decide En invitar a Nagatoro Pero fracasa Saca fuerzas de sus nalgas Diciéndole No debería rezarle a un dios Debo hacerlo yo mismo Y le invita A una cita Al santuario Al fin le crecieron Los huevos a este pendejo Ellos piden sus deseos El mamón del senpai Dice que pidió Por el bienestar De su familia Pero Nagatoro Dice que pidió Ser su novia Obviamente Todo era una broma Al día siguiente El senpai Quiere usar lentes De contacto Pero no puede Y le da vergüenza Hacerlo Es donde Nagatoro Le dice Que se lo meterá Los lentes de contacto Fue difícil Pero terminan haciéndolo Y quedan satisfechos Ah y podemos ver a Nagatoro Con lentes Por si de casualidad Eres un tipo Con fetichas raros De nada Más adelante Toda la escuela Está practicando esquí Y resulta que Naoto Si tenía amigos Los cuales son un tanto Inútiles para los deportes Como él Nagatoro le enseña a esquiar Y este pajín Es la envidia de sus amigos Ya que está Con una chica popular Pero es un asco Para el esquí Y en la noche Continúa practicando Con Nagatoro Lo básico Es que mira adelante Pero no puede hacerlo Entonces Mírame a mi senpai Y otra vez Estos tórtolos Vuelven a tener Una buena química Mandándose indirectas Pero el resultado Fue el mismo El senpai Sigue dando asco En el esquí Pasan los días Y se está organizando Un campeonato de judo Extrañamente Nagatoro no quiere Saber nada de eso Naoto quiere saber Por qué Y le pregunta A sus amigas Pero ellas Lo invitan Al gimnasio De Gamuchan Donde está entrenando Nagatoro Él le pide Que le enseñe judo Para no dar lástima En este campeonato Ellos entrenan Y Naoto Da más asco Que Brasil En la final De la Copa América A la salida Naoto le pregunta Si participará En el campeonato De judo Ella le dice Que sí Pero no está Tan interesada Porque hay rivales A los cuales No puede vencer No sé si debe Incluir esto Pero te conozco Y sé que eres Un pajero Y te va a gustar La presidenta También entrenó Con Naoto Y bueno No llevaba Casi nada Puesto Y con su sopa Y sometió A Naoto De nada Y suscríbete Es así como comienza El campeonato de judo El grupito de pendejas Es el primero en participar Las únicas que pasan A la siguiente ronda Son Gammo Y Nagatoro Pero Gammo pierde Contra Orihara Una mocosa Que es candidata Olímpica Y es donde se nos explica Por qué Nagatoro Está tan desmotivada Resulta que ella Practicó judo Desde que era muy pequeña Y siempre fue la mejor Hasta que se cruzó Con Orihara Quien no era nada talentosa Pero se esforzaba mucho Después de varios Enfrentamientos Nagatoro Terminó perdiendo Contra esta niña Y desde ese día Se desmotivó Pensando que siempre Perdería contra ella El senpai Apretando sus pequeños huevitos Le dice que no lo sabrá Si no lo intenta Y que se deje de pendejadas Ella se motiva Y lo reta Que cumpla lo que dice Que gane su enfrentamiento Y a cambio Le dará un beso De esa forma Inicia el combate Del senpai Y valió madres Él es sometido Pero saca fuerzas De sus nalgas Y logra revertir La llave de su contrincante Y por si fuera poco Nagatoro Lo empieza a alentar Ahora sí Acción turbo El poder de las nalgas Poderosas activado Y el senpai Gana Siempre y cuando Esto sea un shonen Genérico rompedor De ortos El senpai perdió Pero por una mínima diferencia Ahora le toca a Nagatoro Quien motivada por la actuación Del senpai Está dándolo todo Pero no es suficiente Orihara está a punto de ganar Es donde Naoto Le grita que no se rinda Ella puede lograrlo De esa forma Ella también saca fuerzas De sus nalgas Ahora sí Esta vez sí Acción nitro El poder de las nalgas Cagonas Más poderosas Activado Nagatoro Ha ganado Bueno no Ella también perdió Pero ahora recuperó su motivación Y la próxima vez que se enfrenten Ella ganará Y le dice al senpai Que si gana la próxima vez Él tendrá que darle un beso Como recompensa Y esta vez No es joda De veritas De veritas Pasa el tiempo Y cambiaron de periodo Ahora el senpai Está en tercero Pero sigue siendo El mismo pelotue Siempre que todavía No sabe que dibujar Y le pide a Nagatoro Que sea su modelo Ella acepta Pero la mañosa Quiere que la dibuje En traje de baño Es donde le dice Que se unió Al club de judo Todo para derrotar A Orihara Y ganarse Un beso del senpai Tal parece Que la mocosa Va en serio Pero el pajín No se la cree Y ella le pregunta Si quiere un beso Suyo o no Tanta huevada Es donde llega Su nomilla La kohai de Naoto Y la nueva waifu ¿No es hermosa? Si Más o menos Es la prima De la presidenta Es bellísima Ella se unirá Al club de arte Y la pendeja de Naoto Hace todo lo posible Para alejarla Pero no lo logra Ella tiene que ir Al club de judo Y su nomilla Le dice que no se preocupe Por el senpai Ella lo cuidará Es más Está dispuesta A modelar Des**** para él Alto ahí pajín Antes de que hagas Tus cochinadas Tiene 15 años Aléjate perro Oye ya sé que te estoy Molestando demasiado Pero por favor Puedes seguirme en Twitch Que en ahí Haga un chingo De pendejadas Y estoy seguro Que te divertirás Está bien Te daré Tres galletitas Pero por favor Sígueme en Twitch Gracias Su nomilla Analiza el arte Del senpai Y llega a la conclusión De que Nagatoro Es la diosa Que lo hizo mejorar Naoto dice Que ni en pedo Ella es un demonio Pero con el tiempo Fue divertido Tenerla a su lado Y se siente solo Cuando no está Ella le dice Que deben de tener Una cita Mientras tanto Nagatoro está en su club Preocupada Porque su nomilla Le quite a su senpai Es donde gracias A sus amigas Deciden mejorar En el judo Y molestar al senpai Llega la salida Y adivinen Quién aparece Solamente con una palabra Lo adivinas Antojar Aparece la mamacita De la presidenta Quien ahora está En la universidad Ufff ¿Cómo carajos Voy a editar un video Con solo una mano? Su prima le cuenta Todo lo que está pasando Con el senpai Y ella le aconseja Que siga su corazón El senpai Motivado por tan bellas palabras Quiere invitar a Nagatoro A una cita Primero le pregunta A qué lugar le gustaría Ir en un día libre La pendeja Le dice distintos lugares Imposibles de ir Para unos estudiantes Pero un lugar cercano Sería el acuario Y el senpai Saca fuerzas De sus nalgas Y la invita a salir De una manera pendeja Pero lo hace Si quieres la siguiente parte Tienes que seguirme en Twitch Dale a me gusta Comenta y comparte Y sobre todo Suscríbete Que tengas un espléndido día Y hasta un próximo video